El museo nos sirve en el norte, el único a nivel mundial. ¡Puede, presidente! Muchas gracias por el apoyo de los ciudadanos. ¿Se puede directamente a usted, no? Léalo. Del municipio de Culiatán venimos pidiendo que se nos haga justicia, estamos pidiendo algo justo para nosotros, la ayuda de los municipales. No es justo, es lo que tenemos de hecho. No es justo, algo estamos tratando. ¡No es con el estado de arreglo porque no nos hace caso! ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal. Yo soy Fernando Caramona y esto es El Defensor Sin Censura. Yo soy Pamela Ceballos y el día de hoy te quiero invitar a que te suscribas a este canal y por supuesto también que actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Y bueno, íbamos a estar platicando acerca de lo sucedido en la visita del presidente Andrés Manuel López Obrador a Sinaloa, donde bueno, hubo de todo, incluso fue interceptado a medio camino y lo tuvieron que sacar de emergencia en un helicóptero, ¿verdad? Así es, la visita afortunadamente estuvo muy bien resguardada por parte del ejército mexicano, evidentemente hubo muchas críticas porque lo que querían era eso, que el presidente no fuera con seguridad para poder ponerlo en peligro, pero bueno, pues todo esto también fue a causa de que el presidente no le tembló la mano para dar un mensaje a los Loera, que pues ahorita andaban muy ocupados tratando de poner a salvo a la madre de Loera porque hay que recordar que estuvo enferma de COVID en estos últimos días. Así que vamos a empezar con la información, tenemos de entrada que el ejército patrulló el evento del presidente en Badiraguato con un dispositivo de seguridad en torno a este poblado donde el presidente revisó los avances de la construcción de la carretera que va de este municipio hasta Guadalupe y Calvo en Chihuahua, no una cosa menor, porque antes. Yo creo que también fue, ¿no?, por este tema de que estuvieron circulando noticias de que muchos elementos del grupo de Sinaloa habían estado enfermos también, igual que la mamá de Guzmán se enfermó, pues ellos también, todos los que la estaban resguardando estaban todos enfermos y bueno, eso yo creo que les sonó sospechoso el que estuviera muy tranquila la zona cuando en realidad es una zona que siempre está en conflicto. Así es, entonces, pues aquí está, hubo cinco camionetas resguardándola, aquí está lo que se había dado a conocer en estos últimos días, que estaba enferma pero que se encontraba estable porque ya planeaban llevarla otra vez para que el presidente con humanidad que le caracteriza la fuera a saludar y volver a generar toda esa serie de críticas que ya sabemos que les encanta. ¿Quién sabe cómo le estará pasando? Porque tengo entendido que esta señora ya tiene más de 90 años, creo bien 93, entonces ¿quién sabe qué médicos la estarán tratando? Porque sí debe de ser muy delicada su situación. Entonces, desde temprana hora empezaron a difundir videos de la seguridad en este lugar, en esta carretera. Pues qué bueno que el presidente oyó finalmente la ciudadanía de ponerse seguridad con todos los antecedentes que tiene, de que lo quieren liquidar, pues es lo menos que podía él hacer para que esté ahí muy pendiente sin de que llegue alguien extraño ni nada. Entonces, este es otro también de los detallajes. Doctor Rocha, doctor Rocha. Doctor Rocha. Para que lo saluden. Sí, así es. Muchísimo gusto. Gobernador, presidente, muchas gracias por todo. Vamos a meter. Doctor Rocha. Doctor Rocha. Le vamos a hacer la invitación para que inauguren junto con nuestro gobernador en función de los siglos del norte, cínico a nivel mundial. ¿Qué presidente? Yo no me gustó, yo no me gustó, yo no me gustó. Muchas gracias por el apoyo que me gustó. ¿Qué presidente? Lo doy directamente a usted, ¿no? Léalo. Claro, claro, claro. Ahí con cuidadito, por favor. Entonces, ahí está la gente que se le acerca y que, pues, de alguna manera rompen con esta orden de que nadie salga, que esto y que lo otro, para acercarse al presidente. Lleva también ya varios documentos que le han entregado en sus propias manos. También sería interesante saber qué es lo que dicen ahí. Porque, bueno, como ustedes saben, en esos estados se tiene mucha historia de delincuencia organizada desde hace muchísimo tiempo, ¿no? Y entonces, la gente también está muy nerviosa porque el presidente en la mañanera fue claro y en este mensaje con una dedicatoria especial a los Loera. Por eso nos criticaron también mucho cuando se dio la orden de dejar en libertad al hijo de Guzmán Loera aquí en Culiacán. Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo. No queremos la violencia. Y esto no se entiende los autoritarios fascistoides quisieran resolver todo con el uso de la violencia. Y todavía hay quienes cuestionan. Pues tengo mi conciencia tranquila. La llamada. ¿Tienes que te adentro? No, no te adentro a mis hijas del autor. Aquí hasta difunden el momento otra vez para volver a menear las aguas aunque el presidente también ya dijo que con su decisión logró salvar 200 vidas. No, y más porque la verdad es que estuvo terrible el culiacanazo. Recordemos incluso esos videos donde llegaban más de 50 camionetas con muchísima gente. Entonces iba a haber algo terrible peor que lo que hemos visto últimamente. Así que yo también creo que fue una buena decisión. Aquí está otro video de las viudas de policías esperando al presidente en un poblado que nadie había vuelto a voltear a ver. Entonces el presidente sí va y obviamente hace obras porque esa gente también merece que se les brinda atención. gente en Moral del Partido de la Ciudad 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 de la Ciudad. Ven, 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 cheque, cheque acá, señora, habla con el micrófono, del municipio de Culiacán, venimos pidiendo que se nos haga justicia, estamos pidiendo algo justo para nosotros, la ayuda de los municipales, no es justo, es lo que tenemos derecho, no es justo, algo estamos pidiendo, porque no nos hace caso, fallecieron en el trabajo, cumpliendo en su deber y queremos que nos haga justicia. Qué bueno que se lo hacen saber delante del presidente para que este gobernador ya no se haga el que la virgen le habla, y de esta manera, pues ya con esa exhibida, exhibida otra delante del presidente, ya no esté ahí como que el que no hace nada. Ahora falta ver que sí haga caso el hombre, porque muchos sí dicen, delante del presidente doblan las manitas, pero ya después, cuando les toca cumplir, pues no lo hacen. Entonces, en ese sentido, ya el presidente de ahí se pasó en helicóptero hacia Tamazula, Durango, esto como para continuar la gira, y en ese sentido, bueno, pues para también no estar, de alguna manera, con el riesgo de estar tan presente ahí, porque, pues uno sabe que, que pues no es tierra fácil, y que de esta manera, ya en helicóptero, pues todo México se queda más tranquilo. Entonces, pues bueno, vamos a ver qué es lo que sucede, Pame, ya nos vamos. Claro que sí, nos invito a que nos dejen aquí en los comentarios, lo que sea, que opinen, que nos ayuden dejando su like, y compartiendo este video. Yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona, les vemos hasta la próxima, porque recuerda que la verdad no será libre.